¡Suscríbete al canal! Oye, hay una chica que... no sé, pero... Una chica que está a punto de salir a la discoteca Se pone nerviosa porque va a ser su primera vez que llega al party Se peleó con mamá, se peleó con daddy Porque le prohibieron salir y llegar tarde Ella se pone coqueta, no le hace caso a sus padres, no los respeta Con sus amigas se ponen bellas, mientras su mamita orando por ella Mami date cuenta Si yo te contara lo que pasa en la disco, mejor que te quedaras Mami date cuenta Tengo algo mejor, tengo la respuesta para tu dolor Mami date cuenta Nadie te tratará mejor que yo Mami date cuenta Ella se pone minifalda y tacones Un escote que trae a los bobones Se vengará del tipo que rompió su corazón Y a todo mundo llamará la atención Bella, chica Se pone ritmo y empieza a bailar Bella, chica Unas copas para comenzar Para comenzar Amenizar la noche Si se acaban las copas Traemos en el coche No pasa nada, le dicen su amiga Si tú no quieres, nadie te obliga Ella se siente comprometida Se desinhibe y se une a la liga No importa lo que su papá le diga Apaga el cel porque todos los digan Mami date cuenta Si yo te contara lo que pasa en la disco, mejor que te quedaras Mami date cuenta Tengo algo mejor, tengo la respuesta para tu dolor Mami date cuenta Nadie te tratará mejor que yo Mami date cuenta Mami date cuenta Mami date cuenta Chica date cuenta Que la vida no se renta Mucho menos está en venta Dale Pues se meten a la disco Un par de varones Buscando un par de faldas Y de tacones Te tocan a la fuerza Y tratan de defenderte Si no te dejas Te amenazan de muerte Y empiezan a sacar A toda la gente Entonces llega el momento en que te arrepientes En que te acuerdas de my papá En que no sabes que va a pasar En ese entonces empiezas a orar Pareciera que no vas a escapar Mami en la casa en una oración Pidiendo por su niña por bendición En ese entonces pides perdón Y te acuerdas mamá tenía razón Mami date cuenta Si yo te contara lo que pasa en la disco, mejor que te quedaras Mami date cuenta Tengo algo mejor Tengo la respuesta para tu dolor Mami date cuenta Y nadie te tratará mejor que yo Mami date cuenta Mami date cuenta Mami date cuenta Yo, oye chica Tienes que darte cuenta lo que estas haciendo En ocasiones buscamos de Dios Solo cuando nos encontramos en problemas Cuando en realidad Deberíamos tenerlo todo el tiempo ¿Oíste? Esto es Joshy Joshy Parayal You know baby Ey Ja 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 Cirojano Oye La gloria es de Dios You know baby Ja 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 Aaaaaah 2016 Invito Urb acles Com순 Es fil Gracias.